La tecnología da respuestas a las necesidades humanas a partir de conocimientos científicos que se aplican en procesos técnicos. Esto se ha traducido a lo largo de nuestra historia en una mejor calidad de vida y en el aprovechamiento de los recursos que necesitamos para existir. Hoy, tecnologías como la impresión 3D, aunadas al ingenio y el trabajo en equipo, satisfacen las necesidades de áreas muy específicas de la salud, como sucede en nuestra siguiente historia. Él es Jacob, muy risueño, travieso pero sobre todo un niño normal. El 17 de julio de 2011 fue la fecha en la que llegó a este mundo, esperado con mucho cariño por su familia, sin embargo algo sucedió, se trataba de una gran lección de vida. Al momento que ya nació, pues ahí vino un, pues sí, yo quedé en shock cuando las enfermeras me lo, me dijeron, mire aquí está su hijo, pero no tiene una mano. Entonces, bueno, como mamá uno espera a sus hijos emocionada. El significado médico indica que meromelia es la ausencia congénita de cualquier parte de una extremidad, pero el destino le tiene una sorpresa muy agradable al pequeño Jacob. Por azar, su mamá visitó el Laboratorio de Investigación de Mecatrónica Aplicada de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana. Ahí, un grupo de investigadores, estudiantes y catedráticos día a día tienen una gran tarea, desarrollar tecnología que beneficie a la sociedad, encaminados en una sola primicia, que la ciencia ayude a la humanidad. Así comenzó la investigación, el diseño, la planeación y diversas pruebas, horas y horas, meses y meses, de mucho trabajo. Tenemos que conocer al paciente, empezar a interactuar con él, para que pierda el miedo de que no vamos a manipular de mala forma su miembro, el brazo, la mano. Tenemos que hacer una toma de medidas, tenemos que hacer un molde de yeso, porque con base en medidas y el molde, eso es lo que se hace en la computadora. Se vacía en la computadora la información, se hacen los modelos, el software especializado, ya una vez que se tienen, se ve la funcionalidad de forma virtual y se pasa después a la impresora 3D. Una vez que se tiene, va el proceso de ensamble, después va la parte estética, porque hay que quitar estas piezas todavía sobrantes, se hacen pruebas con el paciente y se ve su adaptación. Si realmente hay una molestia por el paciente, si hay algo que no le quedó adecuadamente, pues hay que volver a reconstruir. Pues como son niños y están con las películas, las caricaturas, los cómics, decían que era su brazo de Iron Man, entonces todo mundo estaba emocionado con el brazo de Iron Man. Le pedían que les mostrara cómo se usaba, les pedían a Jacob, que le decían, oye Jacob, me lo puedes prestar. Si nos ha cambiado la vida, porque no esperábamos un apoyo, a lo menos como mamá, yo no esperaba que un apoyo de esa magnitud llegara a nosotros. El cuerpo de investigadores dedica horas para diseñar y construir algunos prototipos, prótesis que serán de gran ayuda para el que más lo necesita, en busca de lo que la ciencia brinda, una mano, tal vez mecánica, a un niño como lo es, la historia de Jacob. Desde México, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, Hugo Garizurieta, de Radio Televisión de Veracruz.